Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy César, César Rojas Cortés. Les hablo desde La Serena, Chile, capital mundial de la astronomía. Me encanta decir eso. De hecho, vivo a pocos minutos del observatorio de Cerro Tololo, Géminis, Oa, Verde Rubín, una obra de las campanas, la silla, centros de investigación de la European Southern Observatory y del Aura, Centro de Consorcios Norteamericanos, los más grandes telescopios del mundo. Un poquito más al norte tenemos ALMA, Cerro Paranal. Y la verdad es que la astronomía aquí en Chile, y particularmente en esta zona, se vive de forma intensa. Y me encanta decirlo y me encanta aprovecharlo. Además, tenemos los cielos más limpios del mundo y una cantidad de noches perfectas en el año que no existe en otro lado. Estamos muy contentos de esto. Bueno, para que me conozcan un poco más académicamente hablando, yo soy el primer latinoamericano en manipular tecnología NASA para la exploración del planeta Marte. Me pidieron que dijera todo esto. Este es un proyecto AppLink STEM en conjunto con la Universidad de Hawaii. Por otro lado, tengo el premio Michael Faraday a la excelencia docente en física, otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. y también tengo el premio Pichetti a la divulgación de la astronomía, otorgada por la red de observatorios Aura que recién mencionaba, grandes centros de investigación astronómica. Con mis alumnos, bueno, he logrado el oro nacional en Olimpiadas de Física. También como coach conquisté el oro nacional de las Olimpiadas de Matemática Aplicada. Y la verdad es que todo esto que he dicho no me queda más de sentirme tremendamente orgulloso y agradecido de la vida por haber estado en el momento preciso con las personas precisas. Y es un trabajo que me encanta hacer y me encanta superarme a mí mismo y estar en una constante competencia, en una competición, porque esto beneficia principalmente a los jóvenes ávidos y hambrientos de más y más conocimiento. Y eso siempre es bueno. Hace bien. Hace poco estuve en un congreso internacional en León, Guanajuato, México. Y la verdad es que fue una experiencia muy linda. He participado en otros congresos. Y la verdad es que el último congreso fue una experiencia muy bonita y enriquecedora. Me tocó ser conferencista inaugural con una ponencia llamada El silencio de las estrellas, que la verdad es que ha sido muy solicitada. Es una ponencia que no es nueva. Hace como dos años que la tengo y siempre la solicitan de diferentes lados. Parece que le gusta mucho a las personas escucharla. Y el día de hoy estoy con ustedes para hablar de un tema que tiene afinidad, por supuesto que sí. Pero vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención por su nombre. Parece ser sacado de una película de ciencia ficción si estuviésemos en los años 70, 80. Y que fue el sueño de muchos niños de aquella época. Vamos a ayudarnos de una presentación bastante breve. Espero que les guste. Pero vamos a tratar de entender un poquitito las cosas que se vienen. Y así voy a aprovechar de terminar mi presentación también. Turismo espacial se llama la exposición que tendremos hoy. Ahí sí. Turismo espacial. Bueno. Soy el director de la Academia Hanan Pacha. que es una academia internacional de profesionales multidisciplinaria dedicada a la divulgación y enseñanza complementaria de las ciencias. Y como academia también apoyamos, por supuesto, el gran proyecto Génesis. Gravedad oscura. Que hay muchas agrupaciones que estamos allí apoyando esto. Que en el fondo es una especie de casa que vamos a poder compartir también las experiencias de una y otra agrupación. Me siento en lo personal, como director de la Academia, muy contento que podamos haber conocido a maravillosas personas que están en este proyecto Génesis. Y creo que va a dar que hablar. Partamos entonces con el turismo espacial. Vamos a ver algunas personas, algunos personajes acá que quizás nada tengan que ver aún con esto. Para quienes no conozcan a este señor van a tener que empezar a conocerlo porque es tremendamente importante. es el señor Ruben Feuerstein. Él es amigo de Jean Piaget, que sienta bases tremendamente importantes en lo que es la educación. Pero nuestro querido señor Feuerstein es el padre del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Bueno, antiguamente se decía que era el profesor y el alumno, donde el alumno tenía que llegar a ser de alguna manera como el profesor. Esto fue durante muchos años ocupado, donde el profesor era la sabiduría encarnada y el alumno no lo era. Yo profesor inteligente, tu alumno no. Peuerstein habla del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es que el profesor no es el fin. Porque el profesor al ser el fin de algo, entonces los alumnos van a ser como él. Van a tener un techo, no van a poder llegar más arriba, van a tener los mismos errores, los mismos traumas, etc. Este señor nos dice que el profesor es un puente, un puente entre el alumno y el conocimiento propio. Y mientras más liso, llano y sencillo de atravesar y seguro sea el puente, es mucho mejor porque así el alumno va a poder cruzar por este puente, llegar al otro lado, a su propio conocimiento y superar al maestro, que es lo que nosotros queremos el día de hoy. ¿Qué tiene que ver todo esto con turismo espacial? Todavía nada. Führerstein. Constructivismo. Puente. Este señor vivió por ahí por el siglo, de hecho vivió el siglo pasado, el siglo XX. Y ahora vamos a irnos aún más atrás. Por ahí por el 1687, este señor, que no es Ryan May, no es el guitarrista de Wynn, a pesar de su impresionante parecido. Este señor es Isaac Newton, que en 1687 publica su obra Principia. Tremenda obra. Isaac Newton tiene muchas historias, muchas anécdotas, muchísimas. Tardaría mucho en contarlas todas y quizás no me las sé todas, es lo más probable. pero Sir Isaac Newton, entre otras cosas, Sir Isaac Newton, ordenado Sir por la corona inglesa. Pero si hay algo importante que queremos decir hoy, que Isaac Newton, fíjese, en el año 1600 e inicios del 1700, él dijo muchas frases y una de ellas, que es la que quiero sacar a colación ahora, Isaac Newton dijo, en ese tiempo, que los hombres construíamos muchos muros y pocos puentes. Tendríamos mucho a dividir, pero no unir. Entonces, 300 años antes de Ruben Feberstein, ya Isaac Newton había dado la alerta. Entonces teníamos que construir puentes, pero no puentes físicos, no puentes literales que atraviesan un río, sino que estamos hablando de otro tipo de puentes. Un puente de un profesor que es un mediador, un puente entre seres humanos y entre el ser humano y el futuro y lo que le lleva y sus anhelos y sus metas. Sus sueños, dicen por ahí algunos. En lo personal, no tengo sueños, tengo metas. Y aparecieron dos personas también en el siglo pasado. El número uno. Este señor es Yuri Gagarin fue Yuri Gagarin que en 1961 este pequeño hombre de estatura se convirtió en el primer ser humano en salir de la Tierra y llegar al espacio y dar una órbita. Él vio la Tierra redonda y dijo la Tierra es azul. Este soviético fue el primer ser humano en llegar al espacio. Desde Yuri Gagarin en adelante se va a hablar de la historia del hombre en el espacio. Cuando pongamos su nombre en Marte nos vamos a recordar desde Yuri Gagarin en adelante. Él fue el número uno. Y por el otro lado está este señor Neil Armstrong quien salió al espacio después de Gagarin pero fue el primero en hacer contacto con un cuerpo fuera de la corteza terrestre fuera de la superficie del planeta mismo porque la Luna si bien es cierto pertenece a la Tierra no es parte de ella en sí como planeta. Es un satélite. Neil Armstrong en 1969 fue el primer hombre en pisar la superficie de la Luna. Y fíjense que los anhelos de Isaac Newton y de Ruben Feuerstein se comienzan a ser reales en hacer puentes desde la Tierra hacia afuera a través de estos dos grandes hombres. Vamos a continuar. Vamos a entrar en una carrera. ¿Carrera? Sí, carrera. Hay una carrera y es una carrera por ser el número uno como lo fue Yuri Gagarin. De hecho este señor que seguramente muchos de los que están viendo que tienen mi edad o más lo conocen. Este señor fue el piloto de la marca roja de automóviles nuestra querida Ferrari y fue un piloto excepcional. Y él tenía una frase estoy hablando del gran del gran Ayrton Senna y Ayrton Senna tenía una frase que decía él que el segundo lugar es el primer perdedor. El segundo lugar es el primero entre los perdedores de allí que él habla de la importancia del número uno y si voy a competir y no gano entonces perdí. y fíjate qué importante lo que dice él de hecho tan importante es que Pixar saca el Rayo McQueen una película que muchos de nosotros hemos visto que está inspirado también en Ayrton Senna fíjense en el color y cuando usted recuerda lo que decía el Rayo McQueen en Cars 1 como parte la película el Rayo McQueen piensa velocidad y él dice un ganador 42 perdedores yo desayuno perdedores fíjate la similitud entre ambos el Rayo McQueen inspirado totalmente en Ayrton Senna si me preguntan a mí y qué importante saber que en una carrera todos van a adquirir experiencia pero hay un ganador la historia dirá quién es el ganador entre los competidores que tenemos hoy qué carrera tenemos hoy la carrera que tenemos hoy es la nueva carrera espacial pero la carrera espacial en llevar a cualquier civil al espacio ya esto no va a estar supeditado únicamente a la parte del ejército y la fuerza aérea y los marines de los Estados Unidos no solamente a uno que otro político sino que esto va a estar abierto a los civiles obviamente en un principio por un asunto de costes son los multimillonarios los que desean viajar al espacio y vamos a tener algunas personalidades muy conocidas que se lanzan a competir entonces sí bueno el magnate de Virgin Richard Branson fue el primero en volar su avión pensando en una especie de turismo espacial y él se proyectaba en turismo espacial Richard Branson celebró y estuvo muy contento durante mucho tiempo luego sus acciones empezaron a bajar pero hace un par de años atrás no recuerdo exactamente la fecha aparece el magnate Jeff Bezos con Blue Origin y Jeff Bezos es el dueño de Amazon para quienes no lo saben Amazon sí donde compramos todas las cosas y fíjate que él junto a su hermano junto al más joven en salir de la tierra y a la más longeva en salir de la tierra fueron los cuatro tripulantes de su nave que lograron salir de la tropósfera salir de esta primera capa que respiramos tropósfera recordemos que la tierra tiene tropósfera estratosfera mesósfera termósfera y exósfera y ellos salen cierto de la tropósfera para convertirse en un éxito celebraron y lo lograron y también tenemos quizás al más popular que es este señor Elon Musk de dueño de Space X entre otras empresas como Tesla por ejemplo la marca de automóviles eléctricos y Elon Musk bueno él ya vendió un pasaje a a una persona de Oriente un oriental que compró su pasaje para viajar a la Luna pero Space X se ha dedicado un poco más a hacer un transporte para la NASA entre el suelo terrestre y la Estación Espacial Internacional y además está dedicando muchos esfuerzos en lo que es el proyecto de llevar a la primera persona al planeta Marte y como dijo alguna vez Elon Musk convertir a la especie humana en una especie interplanetaria esto es tremendamente importante porque el Sol como toda estrella va a empezar a aumentar su tamaño en algún momento está en la mitad de su vida cuando empieza a envejecer va a empezar a aumentar su tamaño va a intentar convertirse en un gigante rojo va a observar va a absorber la órbita de Mercurio la de Venus va a ser inviable la vida en la Tierra como nosotros la concebimos como seres como especie humana y va a haber que arrancar de acá si es que queremos subsistir y si es que no nos hemos extinguido antes el asunto es que si no somos capaces de arrancar a Marte que queda acá al lado entonces no vamos a poder ser capaces de ir a ninguna parte como especie humana entonces convertir a la especie humana en una especie interplanetaria es sin duda un tremendo proyecto que quizás ninguno de nuestros ojos lo va a lograr ver pero hay algunos que no nos queremos quedar no nos queremos quedar fuera del proceso vamos a continuar qué pasa con la hotelería bueno si salimos al espacio y somos turistas podríamos estar en alguna cúpula que está montada previamente sí podríamos quedarnos en la estación espacial internacional o montar alguna especie de satélite habitable pequeño ¿cierto? como un mini mini micro departamento apartamento pero el proyecto está para el año 2027 muy a lo personal yo creo que es demasiado ambicioso yo creo que va a demorar un poco más pero el proyecto está para el año 2027 el Voyager Station que va a albergar a 200 huéspedes miren qué sueño más hermoso miren qué proyección miren la idea admírenla contemplenla yo cuando era muy pequeño muy muy pequeño veía el Capitán Futuro y tenía su nave era una suerte similar a esto donde podía dar vuelta y así simular una gravedad un hotel en el espacio wow se dan cuenta de lo que estamos hablando un hotel fuera de la tierra estamos hablando de algo realmente maravilloso que era totalmente impensado hace unas décadas atrás entonces partimos hablando de Don Ruben de Isaac Newton y estamos de pronto hablando de un hotel en órbita maravillosa ciencia que permite que la tecnología se desarrolle así debe ser siempre ya la ciencia primero la ciencia el día que la tecnología domina el mundo vamos a hacer simples mandriles tratando de conducir un automóvil pero la ciencia jamás se nos tiene que ir existen otros tipos de turismo el día de hoy como el turismo arqueológico ahora que tiene que ver esto bueno nada pero usted busca en google turismo arqueológico pone imágenes y aparece esto que es por supuesto conocido para todos nosotros podemos ver aquí ir a Chichen Itza veo las pirámides de Yiza si no me equivoco está Stonehenge la isla de Gran Bretaña veo ruinas de Machu Picchu en fin turismo arqueológico ir y ver ruinas y está muy de moda estaba leyendo el turismo a minas abandonadas turismo a minas abandonadas esto es nuevo para mí no sabía yo esto ahora porque que tiene que ver esto claro las minas abandonadas de alguna manera igual son una ruina de un asentamiento minero que hubo en algún lugar que tiene que ver esto con todo lo que estoy hablando bueno tiene que ver mucho porque así como hay proyectos de poner un hotel en órbita también hay otro proyecto que es el de minería lunar y si va a haber minería lunar entonces van a haber yacimientos mineros en la luna y por qué no pensar en turismo de ese tipo ahora de qué se trata de qué se trata la minería lunar permítanme mostrarles una presentación que tengo en un precio esto me tocó no voy a hacer la presentación completa por supuesto el tema es otro pero sí hay algunas cosas que son súper interesantes que podríamos ver esto me tocó exponer ante el círculo de profesionales de la minería hace un tiempo atrás y los invitaba a dar un viaje fíjese que la minería lunar es perfectamente viable tenemos oxígeno silicio aluminio calcio hierro magnesio titanio níquel sodio y todo lo que se ve allí bien ahora hay algunas cosas que son súper importantes que hay en la luna y son estas particularmente el isótopo el helio 3 y los REM que son los extraños elementos metálicos que gracias a ellos tenemos la computadora o el smartphone que tiene frente a usted la tablet el equipamiento médico los escáner los resonadores nucleares magnéticos si usted quiere hacer un spec CD tomografías computarizadas necesitamos de estos extraños elementos metálicos y cuál es el problema que el 90% del suministro de esto se encuentra en China y se está acabando ¿dónde vamos a encontrar ellos? en la luna pero estamos en la fase de los gnomos roba calzoncillos y la fase 2 de los gnomos roba calzoncillos es exactamente la que estamos con el turismo espacial también este es un modelo político los gnomos roba calzoncillos y está basado en un capítulo de la serie South Park donde estos gnomos no querían que que cerraran un café creo eso era lo que querían conseguir era que no cerraran el café sabían en lo que estaban sabían lo que querían pero cómo lograrlo la fase 2 la fase central es la que en realidad no teníamos muy claro entonces ellos querían lograr algo y como no sabían qué hacer se pusieron a robar calzoncillos o sea es como puras estupideces en el fondo es algo como esto queremos ir a la luna y queremos extraer minerales ¿cómo lo vamos a hacer? bueno hay empresas como la de SpaceX que está tratando de hacer esto abaratando costes vamos a necesitar impresoras 3D vamos a necesitar almacenar el Helio 3 allá vamos a tener que contar con robots autosuficientes para evitar que haya seres humanos subiendo a cada rato a la luna y dada la presencia de agua no la entienda como la entendemos en la tierra por favor con ríos no ya pero se abre el potencial presencia de o sea la potencial presencia humana a un mediano y largo y corto plazo ahora los efectos que podría tener la luna la gente dice no, no lo hagan van a cambiar las mareas y un sinfín de cosas el control gravitacional como dice allí pero fíjate que los cálculos muestran esto que si nosotros retiramos de la luna una tonelada métrica todos los días necesitaríamos 220 millones de años para agotar el 1% de la masa de la luna así que tranquilos ¿ya? tranquilos por lo demás en la luna no hay fauna en la luna no hay reservas naturales que proteger como si lo tenemos que hacer aquí en la tierra ahora esto del turismo lunar trae miedos preocupaciones el impacto de las futuras generaciones ¿qué luna van a ver? no, no van a ver ninguna luna diferente ninguna van a ver la misma luna la luna para las culturas antiguas para una era el principio de la mujer para otras culturas era una diosa la diosa luna nos dio los primeros calendarios los complejos calendarios lunares que con el tiempo pasaron a ser calendarios lunisolares después pasaron a ser los actuales solares pero ahora va a ser una fuente de minería ¿cómo irán a ver las nuevas generaciones? la luna si es que comenzamos con este proyecto de minería lunar ahora ¿quién se va a llevar el patrimonio? es importante lo mismo para el turismo en un determinado momento si llegamos a conquistar Marte u otros lugares existe un tratado que se llama el tratado ultraterrestre donde dice explícitamente que ningún pueblo nación persona particular jurídica nadie nadie ni nada puede reclamar para sí nada que esté fuera de la tierra incluida la luna explícita la luna nada que esté fuera de la tierra y si hacemos minería lunar el patrimonio ¿para quién va a ser? interesante se viene un bonito debate la parte visual de la luna no se va a hacer así no vamos a ver una luna llena de agujeritos eso no va a ocurrir y puse ahí una bandera chilena porque soy chileno no tiene nada que ver con la vergonzosa anécdota que un chileno una vez inscribió la luna esto es cierto es vergonzoso una vez un chileno inscribió la luna como parte de su propiedad y fue legalmente dueño de la luna por un tiempo después él donó la luna a la humanidad así que podemos estar tranquilos la luna ahora nos pertenece a todos es muy vergonzoso eso pero ¿quiénes están interesados en el patrimonio lunar? bueno dijo la arqueóloga espacial doctora Liz Herman que los interesados son más o menos cada persona en la tierra porque cada uno de nosotros tiene cierto apego a la luna imagínense cuántas canciones se han se han compuesto pensando en la luna cuántas poesías cuántas parejas se han besado mirando la luna cuántos enamorados cuántas personas han regalado la luna a su novio a su novia bien la luna nos llama la atención vamos a hacer minería lunar y ya existe en la tierra el turismo a a yacimientos mineros ya obsoletos bien la minería en la luna ya no es una novela de ciencia ficción es algo inminente tendremos una nueva una nueva fiebre de oro no hay oro ya pero fiebre de oro usted dice la presentación y tenemos mucho en el espacio y queremos disfrutarlo todos el turismo espacial es un comienzo que está bastante vociferado a nivel mundial pero es algo que vamos a tener que aprender salir de la tierra también como civiles espero que esta presentación les haya agradado me despido por ahora soy César Rojas Cortés desde la Serena chao un beso que esté muy bien